Música ¿Qué pasa chavales? Un nuevo video bien tenemos aquí un nuevo gameplay y en este caso nos encontramos en un... Year of War, en un duelo por equipos, la verdad, ayer comenté el tema del Game Pass Y acto seguido de comeros un poquito la cabeza con el tema de que parece que va a estar muy interesante de cara a futuro y demás Eh... fui y me desbloqueé el tema de la prueba gratuita de 14 días, ¿vale? Y me he dado cuenta de que en Windows 10 el juego así más cheto y que a mí más me podría llegar a interesar era el Year of War 4 Y aquí me encuentro, la verdad, mmm... estoy contento porque veo que funciona He estado toda la tarde jugando en cooperativo en línea, ¿vale? No en LAN, en línea Con una persona que vive lejos y tal y la verdad, chapó, ¿eh? Chapó Es cierto que el juego se me ha bugueado dos veces, pero ha sido rollo en las cinemáticas Es como que no ha cargado del todo o lo que sea y ha decidido que tenía que petarse ahí Y nada, básicamente acabo de darle a buscar No he jugado nunca en el multijugador de este juego concreto Así que no sé yo muy bien cómo irá aquí el tema Sí, somos aquí el chaval este, que es el hijo de... el que lleva la campaña y demás Ampliando reserva de jugadores Menos de un minuto No sé, tío, si me encontrará partida o no hay ni Dios jugando ya este juego Porque creo que es del 2016 Así que tampoco es plan aquí de... de molirnos Vale, tenemos esto aquí de cortar... vale, pero esto se tiene que comprar, ¿no? Destruir 20 Chatarra de 10 Para crearlo se utiliza lo otro, tío, esto que son Palomitas, pistola de cañón corto amarilla de burbujas De corazones, ¿eh? Pues está guapo esto, ¿eh? Mira, 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 mira Vale, épica diseño, vale Y esto se consigue... eh... ganando partidas o algo de esto Mira, para crear, loco Vale, pistola de cañón corto Vale, crear una Me costaría 600 Vale, eh... evaluando la calidad de la partida Me da igual, tío, donde me quieran meter Tengo un internet más o menos... bien Me da igual, como si me meto con guiris, ¿sabes? Yo simplemente quiero sacarme aquí el gameplay Y más que nada, probar a ver cómo va esto, gente No creo que sea una partida ahí súper chunga Y de hecho, lo que va a ser es unas primeras impresiones de cómo va esto Por lo pronto, veo que tarda un huevo Así que nada, pero a ver, partidas me las encuentro Porque pone evaluando la calidad de la partida Con lo cual... Zona se encuentra, ¿sabes? Pero lo que pasa es que puede ser que me haya encontrado una partida de peña Que esté en el Congo o en Rusia Y ya está identificando adversarios Vale, en teoría... ¿Estamos o no estamos? Estoy yo ya mal acostumbrándome Porque cuando me compré el PC y tal Jugaba muchísimo League of Legends Y la cola para encontrar gente Era siempre de muchísimos minutos Era algo bestial, increíble, alucinante Y de que me metí luego en el Counter Strike Call of Duty Y cositas así por el estilo Battlefield 1 y tal Que ahí las partidas se encuentran muy muy rápidas Pues es como que ahora me falta mi chicha Sobre todo en el PlayerUnknown's Que es simplemente ponerte a buscar Comparando niveles de habilidad Vale Eh... Y es que soy nivel 1 O sea, le va a costar un huevo en contrapartida Precisamente porque no sabrá con quién meterme Porque es que me van a reventar gente Así de simple Mostrar equipamiento de enjambre Ok Bueno Atrás Alternar ¿Esto qué es? Vale, no puedo Vale, creando sala De acuerdo Creando sala Me ha salido un PC ahí Vale En Force La Gunser En esta Vale, me voy a poner esta De acuerdo A la Lancer Y donde está la... Aquí está la buena Está la buena Está la buena Vale, gente Pues ya tenemos aquí Tequila Masacre Randy Radiation Y Max Ben Manson Tío Ok Vale Pues tenemos aquí gente Que tiene unos Tarjetas de visitas Que son muy chetos Y yo la verdad Es que no sé yo Aquí donde nos vamos a encontrar Vale, tenemos que votar aquí Seguridad Máquina de guerra O Raven Vale, como me acabo de pasar la campaña Al 8% gente Pero yo os digo que hemos estado Toda la tarde Así que me imagino que el juego Será bastante largo y tal Vamos a ver si nos metemos aquí En máquina de guerra Vamos para allá Vale Empate a 4 Y a mí no se me ocurre otra cosa Que votar al único mapa Que no ha recibido ningún voto Vale, de momento Equipo 5 contra 5 Rollo Call of Duty Está guapo Es un dolo por equipos En seguridad De acuerdo Cargando mapa ¿Tardará demasiado? ¿Será rápido? La verdad no lo sé Como digo Primeras impresiones Así de simple gente No hay trampa ni cartón De hecho es que me lo activé anoche Porque el juego pesa 125 gigas He tenido que dejar el PC encendido Ahí unas cuantas horas Básicamente me iba a dormir El PC lo he dejado enchufado Voy a cerrar la puerta Que no quiero yo Que llegue alguien de fuera Y me fastidie el gameplay Ya que como digo Es salga lo que salga O sea Unas primeras impresiones Vale Hay mucha gente con Bukaro Banza Vale Esos están en pantalla dividida Por cierto Algo maravilloso Que me ha sorprendido Muy gratamente Es que hay Posibilidad de jugar Rollo Vale En pantalla dividida Y es algo que Tío Hoy en día Eso no se ve Vale Tenemos al equipo contrario Por allí ¿Eh gente? Vamos con calma Vamos a hacer una cosa Aquí yo no sé Si cuando mueres Mueres para siempre O como está el tema Y cuantas balas Necesitas para matar a alguien Porque en teoría Aquí la peña Es super cheto Con el rollo este De De las armaduras Y tal Vale vale Tenemos ahí un pavete Vale 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 Bien 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 Gente bien Vale En teoría se le veía A la chepa ese pavón Vale levántame tío ¿Por qué? ¿Por qué te has muerto? ¿Sabes? ¡Eh! Me ha reventado de golpe Cambiar equipamiento Cámara del objetivo Vale vale Vuelvo a salir aquí ¿No? Vale Protección de reapariciones Ah vale Eso es que me protegen Durante unos segundos Cuando salgo Eso está guay No sé si ellos a nosotros Nos ven también ¿Qué ha pasado loco? No sé si ellos a nosotros También nos ven del palo Como aliens O simplemente los aliens Los vemos nosotros Vale tú Me ha reventado Pero Pero de una forma chaval Vamos a ver Alternar jugador Aquí la peña se parte Por cierto Una cosa que me he dado cuenta Es que este juego Es muy Muy agresivo Gente Los personajes En el modo campaña Insultan Se cagan en todo Dicen barbaridades Y yo creo que eso Apariciones cambiadas De acuerdo Bien Ya cuando muramos En teoría salimos a su espalda O que significa exactamente eso Loco A ver Tío pero vamos a ver Has hecho 71% En 8 golpes De acuerdo Ah no pero eso lo ha hecho él O sea A ver a ver Vamos a hacer una cosa Peña Vamos a hacer una cosita Aquí yo En teoría tengo esta escopeta No Vale Vale Lo dicho Las reparaciones se han cambiado Aquí Vámonos para arriba Una cosa gente Que cuando corres en este juego De acuerdo No está pensado Para que puedas hacer Unos cambios bruscos ¿Eh? 100% en un golpe A Talent Crazy Tío Pero que me estás contando Compañero Está siendo un poco locura Gente Esto es básicamente Lo que ibas a percibir vosotros Si arranquéis el juego Por primera vez Solamente habéis jugado A la campaña Y os metéis aquí En un duelo por equipos De estos extraños ¿Sabes? O sea Aquí Saltan cachos de tripa Por todos lados Pero yo No sé a quién disparar Vamos a ver Where is the people? Eso sí Vale, vale Vale, vale Vale, vale Buena, compañero Sí, señor Hacía milenios Que no jugaba yo Vale Vale, vale ¿La he dejado caer o no? Sí, la he dejado caer Bien, estupendo Gracias, compañero Vale, vale, vale Vale, gente Le estoy pillando yo ya El truquillo a esto Lo que me estoy coscando Ah, vale, vale, vale Buah, es súper pequeño, tío El rango para recargar bien Este arma Eso es chungo, gente Vale, vale Vamos a hacer munición de estas Bien, equipo Bien Vale, ese es de mi equipo Vale, vale, vale Con calma, gente Con calma Ya sabéis, eh Sin volvernos locos Vale, vale, vale Es muy sangriento este juego también Es muy épico Si os mola lo gore Rollo Reventar trozos de carne Que exploten y tal Debo decir que en la campaña Bueno, es que No sé si es hacer Spoiler o no Pero hay robots ¿Vale? O sea, al principio Debo la impresión De que va a ser todo muy Biológico ¿Vale? Aniquilación 50 de P Vale, victoria Gente, victoria Y ya está Dos para ganar Vale, de acuerdo Este es un intercambio ahora De bando, ¿no? Según me imagino, tío No quiero que dure tan poco el gameplay Compañero Repariciones 15 Puntuación No sé, no sé Cual era mi puntuación No me ha dado tiempo a mirarlo, gente Ah, míralo, míralo 526, vale Vamos, tercero de mi equipo, tío No está nada mal Gente, no está nada mal Lo dicho Eh... Si tenéis un ordenador Más o menos decentillo O tenéis un Xbox O lo que sea Y tenéis un hermano pequeño Y os mola la acción Y el rollo cooperativo, gente La saga Yaro War Según estoy viendo de aquí A modo pantalla dividida Eso es Una gozada Vale, por ahí había peña ¿Dónde exactamente? No lo sé Vale, vale Vale, ese hombre tiene franco tirado, ¿verdad? Mucho ojo ahí Vale Recargamos Tiene un sistema de recarga Muy gracioso, peña Porque... Vale, vale No se lo digas a mi padre Es que es una coña Que hay con el tema De la campaña, gente Que es que ya digo Su padre está muy presente en ella No sé si luego... No sé si le pasará algo chungo Pero por ahora Están todos viviendo ahí El padre es un maquinote Vale, vale, vale Me ha preñado, gente Me ha preñado Necesito que venga un compañero Dame puntos, compañeros ¿Me puedo salvar yo mismo? Pulsando muchas veces la A Anda, pues... Pues sí Eh, pues eso no lo sabía yo Luego se lo diré yo Al compi con el que hemos estado Dándole al tema de la campaña, gente Está gracioso eso Sí, señor Vale, vale ¿Te de mi equipo o no? De mi equipo, chaval ¿Qué hago? ¿Sabes? ¿Qué hago con mi vida? ¡Oye, va! 100% de un golpe Claro que sí Muchas gracias Vale, pues vamos a ponernos entonces aquí La escopeta esta, eh Eso está roto, peña Eso está muy roto Por cierto Si se necesitan dos victorias de estas de ronda para ganar Ya tenemos una Si ganamos esta, en teoría Lo tenemos ya Gente, si veis que mira a la derecha es que es muy importante Fijaros cuando recargo Lo puedo matar y eso, sí Fijaos cuando recargo, gente Si le doy una vez Recargo Y si le vuelvo a dar Y coincide en la zona gris ¿Vale? Se me recarga Muchísimo más rápido Mira, pimba ¿Sabéis? Ahí Está muy guapo, tío Está muy guapo No es el típico juego en el cual recargar es Algo Trivial Que no importa No, aquí es súper importante Meter ahí la rafaguita Apariciones intercambiadas Vale, por aquí no puedo ir a ningún lado, no Pues vale ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué se está acabando aquí el mundo? Vamos a ponernos aquí la escopeta Acá Vamos a ponerle la escopeta Vale, vale Están ahí en el fondo estos Hombretones De acuerdo Se viene Se viene, se viene, se viene Se viene Vale, vale, vale Creo que me ha tirado una granada o algo No, me han hecho 33 y 67 Un lucky Venga, vamos a movernos, gente Vale, ¿pillaremos alguno por la espalda o qué? Ese otro es mío No, sí Bien, 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 equipo Bien ¿Vamos ganando? No sé cómo No sé dónde se mira esto para ganar o qué, tío No sé Vale Ahí la llevas ¡Eh, eh, eh, eh! Granada incendiaria, chaval Me ha hecho un buscado Vale, 2 y 1 ¿Eso qué es? ¿Esto qué va? Que según mueres Cuentas o dejas de contar Y si el último que Acabe de palmar es el que gana, tío ¿O cómo está esto? No sé, pues ahí acaba en teoría De palmarla a un compañero, ¿sabes? Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vale, ¿hemos ganado ya o qué? ¿Qué ha pasado? Ya siempre lo ha matado De acuerdo Vale Dejad a mi compañero en paz, hombre Vale, 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 vale Vale, no he apuntado, ¿eh? Así que un lucky Me ha hecho mal eso ¿Qué es eso? Ah, vale, que Esto ahora se ha convertido en un Gana El que no muera Básicamente Vale, vale Quedamos 3 para 2 entonces, ¿no? Si no me equivoco ¡No, compañero! ¡No! ¡Ah! Vamos a recargar aquí De acuerdo Vale, 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 vale Vale, eh Con calma, gente Con calma Está siendo esto Interesante Primera partida Repito ¡No! ¡Vamos, compañero! ¡Victoria de enjambre, tío! Vale, 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 vale A la tercera ronda, gente ¡Uh! Vale Ya le hemos pillado el sentido a esto Hay que permanecer vivos Cuanto se pueda, tío Vale, 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 vale Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Abatidos 3 Bajas 4 Reanimaciones Vale, vale No está mal, no está mal, no está mal, gente Vale, con calma, eh 15 para 15, loco Tenemos 15 y 15 Eso está bien Vamos a recargar aquí Como digo Recargar en este juego es Más guay ¡Ah, chavalote! ¡A tu casa! ¡Ah, se puede, peña! ¡Se puede! Vamos a hacer una cosa Nos estamos metiendo donde lo debemos Vamos a recargar aquí Vale, 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 vale ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué heavy, chaval! ¡Qué heavy, loco! ¡Hostia, no me lo esperaba! Vale, 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 vale Está guapo, está guapo Tú, esto mola, eh Esto mola 11-14, tío La estamos liando, eh La estamos liando aquí, ping Más que nada porque ellos están campeando Muy bien, ¿sabes? Va, compañero ¡Buena! Vale, vale, vale 11 iguales, eh Buena recuperada, equipo Buena recuperada Vámonos para arriba ¡Lo he reventado! ¡Pero él a mí también! ¡Ja, ja, ja! Esto normalmente no sucede en todos los juegos Peña Lo he reventado Pero él a mí también Vale, vale, vale Pues me gusta, me gusta ¿Ves? En cualquier juego El primero que muera Es el que no va a meter daño Eso es así ¡Hala, qué puntazo, chaval! Vale, vale Eso es para ti ¡Pumba! ¿No? Era humo ¡Era humo! Vale, vale Nada, tío Nada, tío Era humo, tío Yo pensaba que era una fragmentación o algo ¿Sabes? Los huevos Vale, vale, vale Vale, vale Tengo un logro, gente Has ganado 5 insignias No sé si saldrá Porque yo lo que estoy grabando es el juego No estoy grabando lo que es la captura de pantalla en sí ¿Sabes? Y eso es grave Vale, nos hemos quedado aquí dentro ¿Qué tenemos que hacer, loco? ¿Esto qué es? ¿Tengo que hacer con esto? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, loco! Yo lo que no sé es si esto me puede matar a mí también ¿Sabes? No sé, ah Me pica el narijo, eh Vale, vale, vale Tranquilo, fira Vamos a disparar para allá No sé por qué se van por la izquierda, macho Vale, vale, vale 4-1, gente Queda uno, eh Y si salgo yo por aquí, ¿qué pasa? Me van a reventar, ¿no? Vale, 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 vale Esto no sé a dónde va, peña Yo no sé nada Ah, disparo por aquí Vale, pues Ostras Primer gameplay de más, ¿sabes? Pues estupendo, tío Vale Quiero mi arma normal, peña Vámonos ¡Ah! Vale, vale, compañero ¡Ah, compañero! Vamos ahí, eh Ellos quedan tres Y a nosotros nos quedan todavía tres vidas ¡Guau! Granada de fragmentación, tío ¡Bucaro! ¡Banza! ¡Compañero! ¡Guau! Vale, vale Con calma, eh Con calma, tío No podemos desaprovechar aquí esto, tío ¿Esto qué es? Una cabra, tío Un cabro Vale, ¿cuántos queda? Queda uno Vale, vamos a hacer una cosita aquí ¡Eh! ¿Pero cómo, tío? ¿Desde dónde estaba ese hombre? ¿Pero qué me estás contando? ¿Quedamos? ¿Quedamos cuatro en teoría conmigo, no? Yo ya he muerto para siempre Vale, tiene pinta de que yo ya he muerto para siempre, gente No sé dónde puede estar este hombre Tampoco sé cuál es el botón para comunicarme con los miembros de mi equipo Así que voy ahora mismo a cero Ni idea, no cien de nada ¡Vamos, gente! Vamos, podéis hacerlo, tío Yo confío en ellos, chaval Confío en ellos ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Hola! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Hemos ganado todo, gente! Bueno, pues... CGO ha ganado la partida ¡Gigi! Pues nada, gente Lo he dicho, un abrazo muy fuerte Pasadlo muy bien con los videojuegos, peña Así que nada Si os ha molado esto, pues ya lo traeré más veces Porque sin duda Tiene pinta de que está muy, muy, muy entretenido Así que lo he dicho ¡Hasta mañana, peña! ¡Madre mía! ¡Cómo suben aquí los niveles, chiquillo! ¡Nivel 2! ¡Venga, va! ¡Lo capturamos! ¡Has obtenido una recompensa de nivel, tío! ¿What? Casi subo de nivel, chaval ¡Casi subo de nivel! Salir a las listas de juego ¡Hasta mañana!